¿Dónde está el sueño que me diste? ¿Dónde está el mar que prometiste? Me quema el hielo de tus manos Que me arrastraste a lo más triste Que me ensuciaste y me rompiste Y aun te refugio aquí a mi lado Mira y me dime de una vez ¿Qué sientes al rozar mi piel? Dile al olvido que Que esta agonía se la lleva el viento ¿Por qué en tus brazos doy la vida? ¿Por qué te encuentro cuando no hay salida? ¿Por qué me encierro entre tus labios? Aunque me sangría mal expedida ¿Qué no es culpable en la rutina? De que este amor se apague en cada esquina ¿Qué no he sabido acariciar quizás? ¿Qué debo hacer para volver atrás? No puedo amar ¿Qué más? Solo amarte más Tan blanca el alma que no puedo Dejarme amar por otros besos Que mueren cada madrugada Y se disfrazan de recuerdos De lunas muertas por el tiempo Que lo enterré bajo tu almohada Mira y me dime de una vez ¿Qué sientes al rozar mi piel? Dile al olvido que Que esta agonía se la lleva el viento ¿Por qué en tus brazos doy la vida? ¿Por qué te encuentro cuando no hay salida? ¿Por qué me encierro entre tus labios? Aunque me sangría mal expedida ¿Qué no es culpable en la rutina? De que este amor se apague en cada esquina ¿Qué no he sabido acariciar quizás? ¿Qué debo hacer para volver atrás? No puedo amar ¿Qué más? Solo amarte más ¿Cómo amarte? ¿Cómo amarte? ¿Cómo amarte? De que este amor se apague en cada esquina ¿Qué no he sabido acariciar quizás? ¿Qué debo hacer para volver atrás? No puedo amar ¿Qué más? Solo amarte más Solo amarte más ¿Que más? ¡Chau! 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 Gracias.